La última batería es como que... Es que tienes que flipar, ¿eh? Es como en la cámara, ¿eh? Mira, mira, mira Es que, yo qué sé, se van en plumas, ¿eh? No es ortengo Es creo que siento el sol Pero, mate, ¿no, si se me enredece un sol. No, pero desde hace rato, no es cierto que le estoy en el sol. Que si, collons, que si, tía... Escó ¿Me sientes, o no? ¡Va, corre fuerte! ¡Va, corre fuerte! ¡Va, Skía! ¡Va!